Es muy fácil dejarse amar como te estoy amando Mas yo no sé si lo que quiero darte es lo que anhela tu corazón Yo te ofrezco el resto de las luchas de mi vida Yo te ofrezco la senda que me queda por andar Y hacer mías tus cosas más profundas y sentidas Y acaso restañar alguna herida que haya dejado en ti el amor Yo te ofrezco que seas, que seas la alegría de mi vida Yo te ofrezco, me inspires cada noche una canción Que tú seas mi eterno compañero de aventuras Y dejes que le robe la ternura a tu profundo corazón César Portillo de la Luz ¡Gracias!